Muy buenos días a todos mis suscriptores, un gran saludo y un gran día de parte de letra de Yeshua, reparaciones, su gran amigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en los cielos, no dejes caer en tentación, libranos de todo mal, amén, amén y amén. Dios me los bendiga, una corta pero sustanciosa oración, estoy muy feliz en el día de hoy porque voy a hacer una oración para todos mis suscriptores ahora para diciembre, para que tengan una muy bonita navidad y les llegue mucho empleo, espero que se suscriban a la oración, no sé si la voy a hacer online, debe ser el domingo, corta, no sé, o tal vez la hago ahí. Para que la escuchen, oren y reciban la bendición. Bueno vamos a ver este secador que le enciende todo y calienta, pero el caliente no es el más adecuado, o sea está calentando pero poco. Estos problemas son muy frecuentes cuando se dañan, cuando la resistencia tiene poco agarre. Vamos a quitar todo esto. Y quitamos esto. Tal vez la resistencia está muy poquito agarrada en alguno de los extremos y por eso no está calentando como debe calentar. Esto es muy fácil porque esto se separa así. Este es marcado. ¿Qué marca es esto? No sé. La marca no es como que muy... Muy reconocida. Como que no he reconocido por aquí. Un poquitico aquí de fuerza ahí. Listo. Vamos a soltar esto, los dos tornillos allá. Verificamos aquí todo, que todo esté soldado en esta parte. Bueno, aquí se ve que el botón sí sirve. Pero nuevamente vamos a ver con el serie. A ver, aquí encontramos en la botonera. Vamos a ver aquí. Este es el común, no sé. Vamos a ver. Aquí está alumbrando allá. Está alumbrando allá. El de medio alumbra allá. Acá no. Y abajo. Ahí. Listo. Si está dando, que este es el de calor. Vamos a ver acá. Ahí está alumbrando. Está alumbrando allá. En el medio, ahora ya. Aquí. Está alumbrando. Acá. No alumbra. Y no alumbra. Exactamente. O sea, los switches están bien. Porque tiene que tener continuidad en el medio, en los dos. Y en el de arriba, en los dos. Acá no. Igual acá. O sea, acá hay un lugar donde no puede dar porque es el apagador, ¿verdad? Este es con el que enciende el. Creo que es ese. Este es con el que enciende. Entonces, ahora que vamos a hacer. Vamos a quitar estos dos tornillos para revisar la resistencia interna. Como está. Ya voy a hacer el duplicado. Ya regreso. Bueno. Ya hicimos la llave. Vamos a abrir aquí. Con mucho cuidado. Quitamos esto. Lo ingresamos allá. Y vamos a sacar esto. Con mucho cuidado. Si quieren, marquen. Pueden marcar. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí. Va a salir de este lado. Marquen acá. Ya va. Marquen aquí en esta parte. Dos. Y acá. Dos. Ahí. Para que sepan más o menos por dónde. Por dónde es. Listo. Vamos a sacar esto. A ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. De pronto en uno de estos extremos. No está funcionando algo. Vamos a ver. Tal vez aquí. Claro. Vea. Esta parte aquí está partida. Mira. En esta parte. Está partido. Mira. La resistencia. Entonces. Este procedimiento. Es bien complicado. Porque. Tenemos que extraer este cable. Porque vamos a marcar aquí. Vamos a marcar aquí. Vamos a marcar ahí. Por lo menos vamos a quitar esto aquí. Con mucho cuidado. Que es un. Es una reparación un poco complicada. Porque se te tira en la resistencia. Te estás tirando todo el. El secador. Con mucho cuidado. Vamos a retirarla. Suavemente. Ahí. Viene aquí. Así. Pero. Vamos a sacar mejor aquí. Vamos a sacar esto. Porque como esto está partido aquí. Vamos a sacar esto. Esta parte aquí. Esta reparación. Es. Es complicadita. Hay que partir de ahí. Ahí. Que vamos a hacer. Ya sacamos esto. ¿Verdad? Y sacamos esto. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a ingresar aquí. Nuevamente. Pero. Vamos a estirar un poquito por acá. Y vamos a estirar. Esta parte aquí un poco. Vamos a ver. Si podemos ingresar por ahí. Y podemos. Y podemos. Y podemos. Coger eso. Con la punta de esta. O sea. Meter esta punta ahí. Y doblar eso mismo. Vamos a ver. Cómo nos va. Esta punta. Meterla por aquí. Es bien complicado. Meter eso así. Grabando así. No se crean. La idea es que salga de aquel lado. Bueno. Acá ya salió. Y acá en este lado. Vamos a puntear. Vamos a seguir oprimiendo acá. Y de este lado. Punteamos esto así. Ahí. Más o menos así. Esperate. Ahí se sale. Así más o menos. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Es que. Qué tal. Y vamos a ver si podemos. Apretar esto acá. Apretar ese borde que tenemos ahí. Apretarlo. Y vamos a. Ayudarnos. ¿Saben con qué? Vamos a ver así. Si puedo apretar eso ya. Apretar. Si. Se pudo apretar ahí. ¿Vieron? Donde está apretado ahora. Si. Quedó súper apretado. Ahora lo que tenemos que mirar es que esto. No pegue como aquí. Vamos a dejar esto aquí. Poquitico. Sin partirla por favor. Así. Bueno miren. No hay nada rozando aquí. Absolutamente nada quedó rozando. De esta manera aquí. Y acá. Vamos a tirarla un poco hacia acá. Exactamente. Así. Y aquí. No lo hago así. Yo lo hago bien. Veo bien. Gracias a Dios. Está bien aquí. No hay contacto tampoco. Aquí tampoco. Vean. Y de este lado tampoco. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Y la verdad quedó buena. No me tocó andar quitando esa resistencia. Bueno vamos a ingresarla nuevamente. Recuerden que hay una marca. Dos líneas. Esto entra así. Allá. Exactamente así. Si tiene que ir así. Y esto va aquí. Ahí. Así. Así va esto. Y será así. Tal vez porque el tornillo aquí ayuda. Bueno vamos a ver así. Vamos a poner el serie. Bien ingresado. Vamos a ver así. Y vamos a ver aquí. De esta manera. Ingresando esto. A ver. Si el aire lo está volando bien o qué. Bueno vamos a ver. Esta calientísima. Muy caliente. Bastante. Ahora si. Definitivamente. Aquí definitivamente. Vamos a atornillado. Y vamos a atornillado. Los dos tornillos. Suscribanse a mi canal por favor. Para. Que les llegue a las notificaciones. Campana. Y like. Para que YouTube. Recomiende más los videos. Ahí. Bueno vamos a conectar ahora primero con el serie. Un momento. Primero vamos con el serie. A ver. Encendió ya. Bueno. Vamos a traer el serie. Para que vean. Vean. Uno. Dos. Dos. Listo. Vamos a probarlo en directo ahora. Esperemos que. Todo esté bien. Bien. Aquí es fresco. Medio. Está calentando y alto. Uy. No. Toqué dos huevos. Mira. Bueno mis suscriptores. Ya vieron como se solucionó este problema. Gracias. Dios los bendiga a todos.